Muy buenas gente, os traigo la crítica de Sextillizos, la nueva película de Netflix de esta semana y desde aquí me pronuncio y le digo a Netflix que deje de hacer películas tan malas Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no necesita y lo primero de todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de que va este film La película nos presenta a Alan, una persona que ha crecido sin familia pero por cosas de la vida descubre que tiene un hermano cuando va a visitarlo también descubre por cosas de la vida que tiene cuatro hermanos más y va a buscarlos allá donde estén durante toda la película Y bueno, si os esperáis más trama no la tiene Va sobre Alan buscando a sus hermanos y entre medias sketches ¿Y cuál es el punto fuerte de la película? Pues que el actor protagonista que es Marlon Wayans que lo conoceréis de películas como Scary Movie o Desnudo o 50 sombras más oscuras seguramente os suena su cara porque es un comediante muy famoso que en esta película hace todos los personajes de los hermanos O sea, se disfraza de ellos e intenta ponerle una personalidad a cada uno de ellos Yo creo que ha querido hacer un homenaje a las películas de Eddie Murphy cuando se disfrazaba de un montón de personajes como por ejemplo en Profesor Chiflado que a mí esa película me gusta mucho porque aparte de que se disfraza de un montón de personajes tiene una trama que la verdad es bastante curiosa y da para hacer un montón de escenas graciosas pues aquí no tiene una trama interesante los personajes no son interesantes e incluso ya sabes cómo va a terminar la película seguramente también sabíamos cómo iba a terminar la de Profesor Chiflado pero aquí se huele desde el principio cómo va a terminar y las bromas que tiene esta película a mí no me han gustado pero para nada, tiene esos chistes más malos y los personajes son estereotipos andantes solo me ha gustado uno que es el que está moribundo ese personaje me ha hecho gracia pero sale como 5 minutos, 2 minutos en la película y es el más gracioso para mí y es que los demás, los demás son malísimos hay un hermano que es gordo y tonto Dios, vaya, qué sorpresa luego tenemos a la hermana que es el estereotipo de mujer afroamericana histérica, pero por 10, ¿vale? es que está tan exagerado el personaje que incluso puede ofender a las mujeres afroamericanas luego tenemos a otro hermano que es un ratero un ladrón, una persona que te engaña que no es gracioso, no es gracioso para nada ni las situaciones que crea tampoco son graciosas y luego tenemos al peor personaje de todos para mí que es el hermano que es como un espía malvado y es súper exagerado es como que han cogido al doctor maligno de las películas de Austin Power que esas películas es un personaje muy exagerado pero por lo menos te hace gracia porque no llega al límite aquí han cogido al doctor maligno y lo han multiplicado por 10 también la película te trata como si tuvieras 10 años e incluso menos y hay escenas referidas para adultos pero como nos tratan como niños de 10 años es como si fuera una escena para niños grandes y es que queda fatal es como que dices ¿cuándo va a parar esto? ¿cuándo Netflix va a dejar de hacer películas malas? porque yo me senté aquí dije voy a comer voy a ver una película así que no tenga que pensar mucho algo entretenido y vi la de Sestillizos digo voy a darle y así hago la crítica para ver si es buena, es mala para recomendarla, no pues la estoy viendo y digo ¿cuándo termina esto? y llevaba 10 minutos 10 minutos y digo pero ¿va a ser así toda la película? ¿va a haber algún personaje interesante que me guste? no hubo ninguno y cuando apareció ese personaje que me gustó apareció 2 minutos y desaparece y digo yo madre mía que tostón de película la terminé por vosotros y vosotras porque quería traerla y decir no la veáis no la veáis porque es un tostón y es malísima no hay ningún sketch no hay ninguna gracieta que os vaya a gustar a lo mejor sí porque el humor es subjetivo como digo siempre pero es que es una película tan tonta tan estúpida que seguramente solo le gusta un 10% de la población a un 20% de la población y otra cosa que quiero decir el director de esta película es Michael Tiddies que si no lo conocéis que seguramente no lo conozcáis es el que hace películas como para Normal Movie 1 y 2 la de 50 sombras más oscuras la de Desnudo que también es de Netflix y luego estas sextillizos por Dios que este director deje de hacer películas porque no tiene gracia no tiene un buen humor no tiene un buen humor para hacer películas que haga sketches que haga cortos cómicos porque películas de una hora y media no sabe hacer sabrá hacer planos sabrá hacer escenas sabrá controlar actores para que hagan alguna gracieta pero no sabe hacer una película entretenida de una hora y media eso os lo aseguro y yo creo que no tengo nada más que decir lo más reseñable es el actor protagonista que por lo menos lo intenta con todas sus ganas lo intenta y personalmente a mí este actor si me hace gracia pero si me lo multiplica seis veces no, no, no no me gusta no me gusta porque me satura y bueno yo con esto ya termino no quiero repetirme la película es bastante mala bastante repetitiva y los chistes no funcionan solamente venga alguien diciéndome pues a mí me ha gustado yo la he disfrutado y me he reído mucho perfecto me alegro por ti y te recomiendo que si te ha gustado esta película te veas toda la filmografía de Michael Tiddies ¿vale? porque solamente te guste su humor y bueno yo a esta película le voy a poner entre un 1 y un 3 oscila por ahí porque las películas de comedia son subjetivas solamente uno diga no es tan horrible y otro diga que es basura basura cinematográfica y yo estoy entre medias más o menos tampoco es lo peor que he visto pero no se lo recomiendo a nadie este humor no se lo recomiendo a nadie porque a mí personalmente no me gusta y nada yo con esto ya termino suscribiros dadle a me gusta y hasta la próxima gente adiós chau